Luis Albinoni, una persona que ya firmó el contrato Anote en los portales Anote para repetir a la tarde Que ya firmó el contrato y que va a estar en Masterchef Polémica figura, me encanta en lo particular Charlotte Canigia va a estar en Masterchef Ya firmó el contrato, su hermano renunció Pero ella va a estar, y ella seguramente va a estar Son las frutillitas del postre siempre